Norte de México, delincuencia desatada, fallido ataque a una base militar y militares y familias secuestradas. La premura de su rescate se impone, Sergio y su comandante lo saben, flotaba la urgencia en el aire. Comandante dice, se viene a llorar así, comandante se acaban de llevar mi familia, se la acaban de llevar. Y se llevaron a mi hijo de dos meses. Ya el oficial la dice, no, ya tenemos la información, más o menos es una camioneta donde están las familias, ahorita vamos a ver qué sucede. Y en ese rato que estábamos acá, al comandante le habían informado que este grupo delictivo también querían entrar a la unidad habitacional, pero los compañeros estaban bien alertas y no pudieron entrar tampoco. Se confirman los secuestros y todos se prestan para la acción. Saben que el tiempo es mínimo. Estos delincuentes de la organización no van a estar contentos, dije, algo, algo quieren. Y en el camino, antes de llegar así a una curva, escuchamos que se poncha la llanta. Nos bajamos, quitamos las, ahora sí que las puntas que pusieron, le hicimos un lado. Y el compañero, el conductor igual, ya lo tapó. Nos subimos rápido, nos subimos rápido. Vámonos, 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 vámonos. Más adelante del camino, igual vimos fuego como unos 100 metros antes de llegar, vimos lumbre en la carretera. El convoy estremece la carretera, donde deben superar varios obstáculos colocados para minorar o impedir su paso. Vehículos quemados, llantas, ramas, botellas, hasta un tráiler atravesado para ganar tiempo y evitar lleguen a su objetivo. Y le informo por radio al oficial. Mi subteniente, mi subteniente, sí, ¿qué pasó, qué pasó? Dice, gente armada, gente armada, el que está arriba está armado. Y él me responde por radio. Tranquilo, miren, no vayan a hacer nada, no tiren, no vayan a tirar. Hay gente que anda transitando en la carretera, no vaya a ser que haya un daño colateral. El personal militar del ejército americano controló el nervio, observó y no hizo ningún impacto. El personal militar sorteó una vez más el obstáculo. Siguió su camino en metros antes de la caseta. Civiles informaron sobre dos compañeros con signos de golpes. Cuando nosotros llegamos a donde estaban ellos, atrás de una pared, ya lo vi, yo vi a mi compañero que estaba sin camisa, sin zapatos, con signos de golpes. Aún tenían su golpe aquí en el ojo, aquí en el brazo tenía moretones y aquí de este lado tenía como que le habían pegado cintas en los ojos también. Gracias que llegaron, camarada, dice, gracias, me abraza. Rescatados los emisarios, a toda prisa el comando militar reinicia su trayecto hacia el punto donde les informaron estaban los militares y las familias retenidos. Sergio continuará narrando en la siguiente emisión de Ahora Noticias. Con imágenes de Miguel Sánchez Salarit, edición Fernando Maldonado, Edith López, Ahora Noticias.